Ah, eh, eh, ya estoy en zona, tranquilo que ya llegué ¡Dice! Ah, ah, vamos allá Eh, eh, ya estoy en zona, tranquilo que ya llegué ¡Repítelo! Ah, ah, y como vengo Eh, eh, ya estoy en zona, tranquilo que ya llegué Ya se comenta en el barrio, existe preocupación De que no estoy en escena, de que en el chisme, por Dios Ah, ah, dice mi coro Eh, eh, estoy en zona, tranquilo que ya llegué Y dile a que esté que tú, ve, que yo soy tu antíloto Vengo barriendo la placa, vengo llaveando los dos Ah, ah, eh, eh, ya estoy en zona, tranquilo que ya llegué